Les quiero presentar a Riverrunner Global, un interesante aplicativo desarrollado por Sam Lirner, creado sobre la plataforma Mapbox, que nos permite visualizar cuál sería el recorrido de una gota de agua que soltemos en cualquier parte del mundo. Vamos a probarlo. Me voy a acercar por aquí, en este caso. Digamos que por aquí me acerco un poco más. Para comenzar, sencillamente marcamos el punto de inicio. El sistema va a encontrar y va a cargar el cauce principal más próximo, aquí está, y va a dar inicio a la visualización. Comienza el recorrido, en este caso por la cuenca del río Bogotá, llega a Girardot, se encuentra con el río Magdalena y procederá por el río Magdalena hasta llegar al mar Caribe, como se indica aquí. En esta sección, encontraremos entonces las distancias a través de los cauces principales, la distancia total que recorrerá. En este mapa de localización, podemos ver allí en qué punto nos hallamos en estos momentos. Seguimos descendiendo. Si lo deseamos, podemos acelerar la visualización. Para eso, procedemos por aquí. Voy a aumentar en este caso. Habrá menos detalle, pero será más rápida la vista de la trayectoria. Allí ya vamos superando el Magdalena Medio. Vamos ingresando ya a la región Caribe. Ya se empieza a apreciar el mar en el horizonte. Ya estamos llegando a la altura de Barranquilla. Y finalmente llega nuestra gota de agua hasta el océano. Podemos, si queremos, reiniciar el recorrido, compartir el recorrido o anularlo para probar en otro lugar nuevamente. Este es el fabuloso visualizador Riverrunner Global de Sam Lirner.